Continuamos ahora con lo que es el tema nueve, oclusión intestinal. Un poco de definiciones. Hablar de oclusión intestinal es hablar de lo que es el hilo mecánico y el hilo adinámico o hilo paralítico. ¿Qué será el hilo mecánico? Es cuando hay un obstáculo real. Pueden ser pólipos, impactaciones fecales o lesiones intrínsecas a nivel intestinal. Pueden ser atresias, estenosis o compresiones extrínsecas como bridas y adherencias o hernias. Es decir, hay una obstrucción real a nivel del tránsito intestinal. Y el hilo adinámico tiene un concepto más fisiológico. Es cuando se alteran los músculos o la inervación intestinal. Esto ya puede ser por fármacos, por alguna infiltración maligna a nivel de los plexos. Por ejemplo, la amiloidosis, la diabetes mellitus, pacientes encamados, trastornos neurológicos. Afectan estos plexos mientéricos, estos músculos de la pared intestinal. Es decir, es algo más fisiológico el hilo adinámico o paralítico. Dentro de este concepto también está lo que es la pseudo-obstrucción. Que puede afectar tanto al intestino delgado o intestino grueso. Esta pseudo-obstrucción es más frecuente en el intestino delgado. Y hablando de pseudo-obstrucciones, puede haber una pseudo-obstrucción a nivel del intestino grueso. Una pseudo-obstrucción colónica crónica. Pero también una pseudo-obstrucción colónica aguda. Y esta es llamada el síndrome de O'Hilvie. Este síndrome de O'Hilvie es importante tener algunos datos relacionados con el estudio que están haciendo. Este síndrome de O'Hilvie, como están viendo, va a ser una obstrucción intestinal, más que todo a nivel del colon, que se da especialmente en pacientes hospitalizados. Que estén recibiendo fármacos narcóticos, que estén mucho tiempo encamados y que tengan una afección concluyente. Por ejemplo, hospitalizados por un accidente básculo cerebral. Hospitalizados después de una cirugía mayor, muy importante o compleja. Hospitalizados, por ejemplo, que se dio sometidos a gran estrés como grandes quemados, etc. Es decir, hospitalizados por una patología grave. Recordemos especialmente los accidentes básculos cerebrales. Entonces, estos pacientes, en su transcurso de hospitalización, empiezan por un cuadro oclusivo intestinal. Distensión abdominal, dolor, etc. Se les saca una radiografía y se les va a poder observar, como ustedes ven, una gran dilatación de las asas intestinales. Podemos pensar que puede ser algo mecánico o paralítico. Pero lo que llama la atención es esto. Una gran dilatación, especialmente del ciego. Que ya nos indica que puede ser un síndrome de O'Hilvie. Que está dentro de lo que es un hilo paralítico. Lo más importante es que el ciego está tan dilatado, mayor a 12 centímetros, que tiene mucho riesgo de perforación. El tratamiento de este síndrome de O'Hilvie está a base de enemas, procinéticos, neostigemina, que también se puede colocar en enema, y la colonoscopia descompresiva. Esto ayuda mucho y de no ser efectiva se puede realizar la cirugía. Entonces, ese es el síndrome de O'Hilvie. Entonces, si les presentan algún caso clínico donde el paciente ha tenido un antecedente de una patología grave, y ha quedado mucho tiempo hospitalizado, y presenta una oclusión intestinal, le han sacado una radiografía con un ciego dilatado, podemos pensar en síndrome de O'Hilvie. Etiología. Vamos a ver la etiología de la oclusión intestinal de acuerdo a edad. En recién nacidos, iliometronal. En los lactantes, la intusucepción. Y en los adultos, generalmente en los adultos que sí se han hecho operar, tienen antecedentes de una cirugía previa, la primera causa va a ser las bridas y adherencias. Y como segunda causa, las hernias encarceladas. En pacientes que no tienen antecedente de cirugía, tenemos en primer lugar las hernias encarceladas. Y en los pacientes gastrectomizados, de igual manera. Las bridas y en segundo lugar los bezuares gástricos. Y en los mayores de 50 años, ¿qué tenemos que pensar en un anciano que venga por una oclusión intestinal? Lo primero, cáncer. Una neoplasia a nivel de colon sigmoides. Y en segundo lugar, un vólvulo. Entonces, vean esas diferencias. Les decía, nacido, lactantes, adultos y ancianos. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí en este lugar la obstrucción. Puede ser un cáncer, puede ser algo mecánico que esté afectando. Generalmente, las asas intestinales que están por arriba, se empiezan a dilatar y se va acumulando ahí secreción, alimento. Y van a formar esto niveles hidroaéreos. Y bueno, esta distensión va a progresar, va a progresar a nivel del colon. Esto va a empezar a comprometer la circulación de la pared intestinal afectada, que luego se necrosa, se perfora y puede causar, por último, peritonitis. Esa vendría a ser la fisiopatología de esta obstrucción intestinal. Cuadro clínico. ¿Cómo viene el paciente? Especialmente con un dolor abdominal tipocólico, con distensión abdominal. No va a haber expulsión de gases y heces. Esto puede ser ya de varios días. Y algo importante, que estas obstrucciones intestinales, por esa fisiopatología, acúmulo de secreciones, distensión, pueden llegar a causar deshidratación y algunas alteraciones electrolíticas, como hipoglucemia, hipopotasemia, que es lo más frecuente, hiponatremia. Y vale destacar que la deshidratación que se ha generado puede llegar a oliguria, hemoconcentración y producir un fallo zenal agudo pre-zenal. Entonces, miren cómo una oclusión intestinal ya nos puede afectar otros órganos, especialmente lo que es el diñón. Y bueno, el vómito es muy importante considerarlo en estos cuadros oclusivos. ¿Por qué? Porque en una obstrucción alta, por ejemplo, los vómitos van a ser precoces. Pueden ser más abundantes, pueden ser biliosos, ¿no? Y generalmente causan mucha alteración hidroelectrolítica en obstrucciones altas. Ejemplo, obstrucciones de intestino delgado a nivel de dodeno y ayuno, por ejemplo. Y estas alteraciones hidroelectrolíticas llevan al final a una alcalosis metabólica. Claro, porque con los vómitos se va perdiendo mucho ácido, entonces es lo que causaría la alcalosis metabólica. Y en las obstrucciones intestinales bajas, ya, no va a haber muchos cambios hidroelectrolíticos y los vómitos van a ser especialmente vómitos fecaloideos y tardíos, generalmente. Y en estas obstrucciones bajas, si tenemos ahí la obstrucción, ¿no? A nivel de colon, por ejemplo, va a haber una primera fase donde va a haber mucho peristaltismo intestinal. Ese peristaltismo es para qué? Es como defensa, ese peristaltismo quiere romper la obstrucción, ¿no? Pero hay una segunda fase donde ya ese peristaltismo calma y ya se produce la parálisis intestinal, ¿no? Son las dos fases. La primera fase de hiperperistaltismo es donde auscultamos nosotros ruidos metálicos, ¿no? Y en la segunda fase ya hay la parálisis intestinal, ¿no? El hilio despectivo. Y al tacto zectal, ¿nos sirve el tacto zectal? Sí. ¿Para qué? Para poder encontrar fecalomas, impactación fecal o algún tumor o algún sangrado, ¿no? Entonces vemos el dolor abdominal, la distensión abdominal que puede causar un fallo zenal, presenal, ¿no? Y las características de los vómitos también nos ayudan, al igual que el tacto zectal. El diagnóstico. Es muy importante la clínica, ¿no? Todos los síntomas anteriormente dichos. Y nos puede ayudar también una radiografía. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en la radiografía? Una imagen en pila de monedas, especialmente cuando está comprometido el intestino delgado. Los niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal, ¿no? Esto es lo que se ve en una obstrucción de intestino delgado. Como podemos observar aquí, estos son los niveles hidroaéreos. Ven aquí estas imágenes, ¿no? En pila de monedas, que son solamente la imagen que forman las válvulas conniventes del intestino delgado. A nivel laboratorial, las alteraciones hidroelectrolíticas que les mencionaba, especialmente la hipopotasemia y la alcalosis metabólica, la leucocitosis y la hemoconcentración. Se puede utilizar también una sigmoidoscopia para el diagnóstico, ¿no? Especialmente en casos de obstrucción zectal y de colon distal. Pero vale destacar que una sigmoidoscopia también sirve como tratamiento inicial de los válvulas. Bueno, empezamos con lo que es el tratamiento. Generalmente iniciamos con un tratamiento médico, ¿no? ¿En qué consiste? Es de poner líquidos electrolíticos, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir, ¿no? Porque hay mucha distensión, ¿no? Para ayudar a eliminar estos gases, ¿no? Y la mayoría de las suboclusiones intestinales responde bien a este tratamiento médico en unas 24 horas. La gran mayoría. Y entonces, ¿en quiénes indicamos tratamiento quirúrgico? En obstrucciones completas, que cursen además con fiebre, taquicardia y signos de peritonismo. Entonces, vean cómo una simple taquicardia asociada a un cuadro clínico de obstrucción intestinal, ¿no? Ya nos puede ser indicativo de que es algo grave y que necesite cirugía. ¿Y en qué va a consistir la cirugía? En enlizar esas bridas y adherencias, en reseccionar el intestino desvitalizado, las áreas necróticas, ¿no? Y lo que mencionábamos anteriormente. Si dibujamos aquí el colon, por ejemplo, los tumores en el colon derecho y en el colon izquierdo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? En el lado derecho va a haber poca inflamación. La anastomosis generalmente es primaria. Mientras que en el colon izquierdo, al haber más impactaciones, mayor inflamación, al haber mayor contenido fecaloideo con la flora intestinal más abundante, generalmente se hace una reconstrucción en un segundo tiempo, ¿no? Con la creación de una colostomía. Y generalmente ese segundo tiempo es a los tres meses, ¿no? Por esa diferencia entre colon derecho y colon izquierdo. Bueno, ¿y qué diferencias obstructivas anatómicas tenemos? ¿Qué será una obstrucción en asa cesada? Si tenemos aquí el intestino afecto, una parte aferente y una parte eferente. Obstrucción en la parte aferente más obstrucción en la parte eferente, pues queda un asa intestinal cesada. A eso se refiere. La estrangulación. La estrangulación cuando ya se compromete la circulación vascular de ese segmento intestinal. Bueno, y la obstrucción del colon, es decir, del intestino grueso, no es tan llamativa. No es tan llamativa a excepto del vórbulo. El vórbulo sí causa una gran distensión abdominal, mucho dolor y puede poner en riesgo la vida del paciente. Tenemos un cuadro donde vemos las diferencias entre la obstrucción de intestino delgado e intestino grueso. Entonces la vamos comparando rápidamente. La causa más común de obstrucción del intestino delgado son las bridas y adherencias. Esto en pacientes operados. Y en pacientes no operados, las hernias. Y en el intestino grueso, la causa principal de su obstrucción son los tumores, los tumores colosectales. La frecuencia, la obstrucción del intestino delgado es más frecuente que la del grueso. En la radiografía se va a evidenciar falta de aire a nivel del colon, puede haber aire en el recto. Pero en el intestino grueso hay aire en el colon, pero no hay aire en el recto. En qué lugar se perfora, especialmente en la obstrucción del intestino delgado, el asa intestinal que esté atrapada. Mientras que en el intestino grueso se perfora sobre todo el ciego. El tratamiento en las obstrucciones de intestino delgado generalmente es conservador, con buenas despuestas. Y en las de intestino grueso puede ser quirúrgico. Bueno, entonces hemos hecho un resumen rápido de lo que es la obstrucción intestinal y espero les sirva para su estudio. Y vamos a pasar ahora a lo que es un tema denominado el megacolon chagásico. El colon chagásico es un dólico megacolon. Dólico significa que está alargado y megacolon mega grande. Es un colon alargado y muy dilatado. Y generalmente es de origen adquirido por infección. Infección porque parásito el tripanosoma cruzi. Que causa la enfermedad de chagás o también denominada tripanosomiasis americana. Vemos aquí este dólico megacolon. Y aquí está el tripanosoma cruzi y el vector respectivo que produce esta enfermedad. La patogenia. Lo importante es que aquí se van destruyendo estas células que ven aquí. Que son las células del plexo mientérico. Es decir, hay una denervación de estas células lo que va a producir la clínica. Pero este megacolon, este chagás, tiene dos fases. Una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda en relación con la primera infección, el signo de zomaña. Esto puede pasar varios años y presentarse en la fase crónica. En esta fase crónica es donde se afecta corazón, esófago y colon. Es decir, varios años después se va a presentar este megacolon chagásico. Generalmente con dolor abdominal y sobre todo estreñimiento crónico y formación de fecalomas. Puede haber distensión. Se puede palpar masa en abdomen. Incluso hay un frote audible a la auscultación. Esto sucede en casos de que se ha formado fecaloma. Auscultamos y al separar el fonendoscopio, pues también la pared abdominal se separa del fecaloma. Entonces eso se ausculta como un frote audible. Si esto va avanzando puede causar obstrucción, vólvulo, septicemia incluso porque causa riesgo de perforación y la muerte del paciente. El diagnóstico es clínico. Se puede ayudar con laboratorio y radiografías simples de abdomen. El tratamiento es quirúrgico. En jóvenes se utiliza la operación de Duhamel. Si vemos la imagen, es un corte sagital. Entonces este es el recto y este es el colon que se va a anastomosar. La operación de Duhamel consiste en dejar el recto donde está y por la parte posterior anastomosar el colon o el intestino que se ha dejado. Entonces es que esto a los pacientes jóvenes les permite tener todavía una buena continencia del esfínter anal. Y en ancianos se puede hacer generalmente la resección del colon afecto más una resección anterior baja. Pero hay más riesgo de decidiva y genera impacto en la esfera sexual. Pero ya como son ancianos pues son más tolerables estas complicaciones. ¿Qué hacemos si hay decidiva de este megacolon chagásico o en un megacolon completo y los pacientes tienen todavía riesgo quirúrgico bajo? Podemos hacer una colectomía total con una iliosectoanastomosis. Es decir, ya anastomosamos el intestino delgado al recto. Entonces son los aspectos más importantes de este megacolon chagásico y espero les sirva para su estudio.